Le pega el balón Mendieta y autorizó el árbitro al Willy, el remate, manotazo del arjero y la pelota al córner. Tremendo tiro de Mendieta, buena respuesta de Arévalos. Pelota que la pelea Roque bajó para Villalba, quiere escapar de puntín, gana y juega. Avanza Villalba, que linda acción, se mete sobre la punta derecha, carga libertad. El Tito juega por bajo, primero en camino le queda al costado, el remate al arco colocado de Willy. Arévalos de rebote, gol. ¡Gol! ¡Gol de libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡El Tito Villalba! Sí, ya te veo para quien puede ser. Sí, señor, para el Tito Villalba por tres partes, justamente cuando va el segundo, Gumbarelo Villalba desviene, se va, tiró, se desvía, le queda de vuelta al Tito. Rebota la pelota Villalba, levantó la vista, pide Roque, centro, segundo palo, cabezazo, quita de fondo Barreto, lucha, libertad de cabeza, desvía de afuera. Ahí saque de arco, termina reclamando, enciso, saque de meta, córnera y tiro de esquina, corresponde a General Caballero. Guillermo Aucheco colocando balón, córner esperando Marabel, tomado por la marca de Piris. Buscando el tanto del empate, tiro de esquina, centro de sur de la pelota, arriba, golpe de cabeza, defensa, balón que rebota, insiste General, el remate potente, rebota la pelota, la consigue la derecha, se desvía. Remate desviado y afuera será saque de portería, corresponde al equipo liberteño, aquí llegó General. Bocanera saca, insiste General, Plescano busca, espera Corulo, levantó la vista, varón para Corulo, le puede pegar, rebate colocado, Silva termina desviando la pelota al costado. Sí, Corulo que había quedado presente en zona ofensiva después del tiro de esquina. El rebote favorece a Willy Mendieta, mal cambio largo de Mendieta, pelota por zona derecha, intenta por allí Villalba, quiere zafar de la marca, sigue Villalba, Comodora, pelota levantó la vista, mete el enganche, escapa, busca el remate, se desvía la pelota, insiste Libertad de Puntín, juega, lucha Villalba, otro rebote, termina rematando la pelota, se desvía, va al costado, está quitando Arevalos, va al nazo largo del bolero. Lucha por esa zona González, se acomodó por el costado Marabel, dejando la pelota ahora, para Uchea, apunta y tira el remate, Silva, Marquero, la respuesta, quita la pelota al costado. Entrega la pelota ahora para Píriz, Píriz mueve para Rivero, se adelantó por el costado derecho, pelota de vuelta ahora para Villalba, al enganche en diagonal, sigue Villalba, juega por bajo, el toque de vueltas para él, define, termina tapando Arevalos, linda, y una quien llegó Libertad, buena respuesta del arquero. Sí, hubiera sido un golazo realmente, pasa arriba con peligro, bajó Zazá, insiste por el costado, el toque bajo, llega por razón a Fernández, se acomodó para el centro, deshurda la pelota, larga arriba, segundo palo, golpe de cabeza, Silva. El arquero, señores, cabezazo de Zazá, buena respuesta de Silva. Mareco toca la pelota arriba, corre Marabel, gire, juega y descarga sobre Mareco, atropella, busca meterse, juega por abajo, Rodríguez, centro, pelota arriba, cabezazo, Silva. Metiendo la pierna, arquero que agaraba Fernández, otra de Silva, se hace figura, quita la pelota al costado, allí recibe Clementino González, el apoyo queda al poder ahora de Kevin Fernández, ahí está Fernández, va al centro, pelota arriba, golpe de cabeza. Cerca del palo y afuera, balón por línea de fondo, Marabel ganaba, aquí llegó general. Esto se termina, señores, va a sacar la pelota Silva. Señoras y señores, final del partido, ha ganado el Guba, ha ganado Libertad, derrotó a general Caballero, no suelta la punta al Guba, Libertad 1, general Caballero 0.